Música Últimamente me levanto Con ganas de estar en el mundo No necesito decirme en voz alta Que el mundo está podrido Nosotros lo peorcito Para la flora y la fauna Y a partir de ahí Las burbujas en tus alas son las mías Como noche de San Juan Y a partir de ahí Ver tu alma En los ojos abiertos Una calma Ver lazos abiertos La carne poco hecha Y a partir de ahí Que esta noche Un amigo paga el vicio Destrozado Y resucitado Por la belleza Me cuenta Que Lolita Agarrando Un cepillo En el borde Superior En el borde En el borde De baño Que su cuerpo En la duna Que respira La espuma Y que el aliento Y que el aliento De la tierra La luz aquí Solo alumbra Es verano Ya no tengo Peine En el lavador Mis velos De ningún día Andante Y el amor Es otra cosa Que duele Solo al rato Tanto 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 Tanto